La actividad florícola lleva 40 años en el Ecuador y en este tiempo hemos crecido con las comunidades. De 10 dólares que se venden, 6 son destinados a los trabajadores y sus familias. Nuestras flores son el reflejo de la dedicación y la entrega de nuestros colaboradores. Hemos vivido momentos difíciles, por eso ahora vestimos de blanco, porque queremos decirle basta a la violencia. Nos levantamos porque no somos uno, somos muchos, haciendo un llamado a la reconciliación. Al diálogo, para solucionar nuestras diferencias. Seguiremos esforzándonos para dar lo mejor para el desarrollo del país. Juntos queremos la paz. Todos somos hermanos y queremos trabajar en paz. ¡Queremos paz! ¡Gracias!